El secretario de Estado se ha reunido con luz y taquígrafo, estando en la agenda a las nueve y media de la mañana. Lo ha hecho en su despacho, con absoluta transparencia, porque no tiene necesidad de reunirse ni en gasolinera, ni tampoco en ningún reservado, ni tampoco tener que ir a dar ningún chivatazo para que algún servicio se pudiera desmontar. La única realidad es que en este caso la Guardia Civil con la UCO ha estado sirviendo a los intereses generales. Yo estoy orgulloso de formar parte de un Gobierno en el que se respeta profundamente que haya un juez que está instruyendo una causa que ha declarado secreta, que haya una policía judicial, en este caso la Guardia Civil, que está instruyendo en secreto. Y termino haciéndole esta. Una fiscalía que se implica y al mismo tiempo también un juez que después decide quién ingresa en prisión y quién queda en libertad. ¿Sabe lo que le digo? Que a pesar de su derrotismo en España el sistema constitucional funciona. O también podían ser que estuvieran pensando que el secretario de Estado fuera divino y él supiera que dentro de un mes y medio el señor que estaba recibiendo como directivo de Mercasa iba a estar imputado. Gracias. 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 Gracias.